Y por eso acepté, mamá. Quería vengarme, pero después me dio mucho coraje. Ahora estaba pasando muy bien y eso me hizo sentir más coraje todavía. Ay, hijita mía. Después quise vengarme. Pensé que con un poquito de venganza me iba a sentir mejor. Ay, hijita. Yo pasé muchos años tratando de encontrar la manera de vengarme de tu padre. No hay mejor manera de vengarse. La venganza es solo un camino de ida. No sirve de nada. No te hace sentir mejor. ¿Regresó la roba novios? ¿Otra vez usted? Mire, no le voy a permitir que venga a mi casa. Mamá, por favor. No te preocupes. ¿A qué se debe el honor de su visita, señor? ¡Honor! Si no sabes lo que significa esa palabra arrastrada. Si no cierra esa bocota, le voy a lavar la lengua con detergente. Mamá, no te preocupes. Déjanos solos. ¿Necesita algo de mí, señor? Bueno, yo... ¡Viene a despedirte! No quiere que sus hijas estén al cuidado de una cualquiera. ¿Eso es cierto, señor? ¿Usted piensa que soy una cualquiera? Bueno, es que mi cuñada me dijo... ¡Pregúntale! ¡Pregúntale con quién pasó todo el día a ver si es tan valiente para contestar! Bueno, es que me dijeron que usted había pasado el día con alguien y... Sí. Sí, es cierto. La... La pasó conmigo. ¿Qué? ¿Hay una ley que prohíbe pasar el día juntos a dos amigos? Mienten. ¡Los dos mienten! No, a mí no me diga mentiroso, señorita. Pero ya basta, Chantal. Margarita, mi cuñada está preocupada porque la vio con mi hermano. ¿Que me vio con quién? ¿Quién? ¿Usted a mí me vio con quién? Mire, señorita, si tiene problemas con su novio, a mí no me meta. ¿Dónde los viste? Yo no los vi, me lo contaron. ¡Ah, le contaron! Y por eso viene a mi casa a acusarme. Lo que usted quiere es que me corran de mi trabajo, ¿verdad? ¡Mentirosa! Ay, señor, creo que su cuñada está un poquito nerviosa. ¡Está loca! ¡Esta señora está loca! ¡Mejor te callas! ¡Poca cosa! ¡Ordinario! ¡Naco! Perdón, Margarita. Ya vámonos. Mira, acabo de prepararme este rico café con leche. Podría compartirlo con mi hermanito si quieres. No sabes cómo me alegra que haya regresado la hermana que no me agredía. Perdóname, Ignacio. Es que te culpaba por algo que no... No me pidas perdón. Nosotros no tenemos la culpa de lo que sentimos. Es cierto. Tienes razón. Por eso volví. ¿Cómo que volviste? Sí. Me fui de la casa. Pero regresé enseguida. ¿Sabes qué? Estuve hablando con una amiga. Una nueva amiga. Es increíble. ¿Tu amiga es increíble? Sí. Es sencilla. Y ve la vida con sencillez. Ay, Ignacio. ¿Por qué nosotros, los hermanitos reyes, somos tan complicados? Disculpe que la interrumpa, señor. Pero la señorita Chantal lo estuvo buscando durante todo el día. Ahorita subo a verla. ¿No está? La señorita Chantal salió. Ah, bueno. Cuando regrese, le dices que yo la estuve buscando toda la noche. El café de la paz. El café de la paz. Ah, Francisco Cuando Chantal me avisó que venían Le preparé este tecito No, le hice café porque Después no va a poder dormir Gracias, Lucrecia ¿Cómo les fue? Ni preguntes Chantal está un poco nerviosa Yo que usted mejor le preparo algo para que se calme Bueno, gracias Quiero saber dónde pasaste el día Chantal, no me gustan los interrogatorios Y menos de esta manera tan desagradable Quiero saber si es verdad Que pasaste el día con otra mujer Ah, ¿es eso? Sí Sí es verdad Pasé el día con otra mujer Hermana Perdón que te haga participar de esta situación tan absurda Pero aquí a mi novia le dio un ataque de celos ¿Quieres saber con quién pasa el día? Los celos no son una tontería, Ignacio Son una enfermedad Y lamento mucho que padezcas de algo tan doloroso, Chantal Por favor, dile con quién pasaste el día ¿Contigo? O sea que... ¿Con quién pasa el día? ¿Conmigo? Gracias, hermanita Que tengas muy buena noche Que ustedes también tengan una buena noche ¿Cómo puedo hacer para que me perdones? Dejándome dormir Estoy muy cansado Yo no me chupo al dedo, Ignacio A mí no me engañas Me hiciste mentir como cuando eras niño, Ignacio Ay, no te preocupes Diosito te va a perdonar Salvaste la vida de un inocente ¿De un inocente, Ignacio? Sí Bueno, casi Ya, vente a dormir Chist Chist Esperas chist No, 21 No, 21 Aceto Gracias por ver el video.